Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo un nuevo tutorial donde les explico cómo puedes quitar la cuenta de Microsoft asociada a tu Windows 11, ya sea de tu PC o de tu laptop. De esta manera podrás desvincular la cuenta de Microsoft por completo de tu PC, pero lo más importante, conservando toda tu información. Sin más preámbulos, iniciemos con el video, pero antes te dejo un mensaje de nuestro sponsor. Este video llega gracias a bitcdkldeals.com, donde encontrarás licencias oficiales para videojuegos y productos de Microsoft. Como Windows 10 Pro, esta licencia es del tipo M, 100% original, esta cuesta $22,72, pero si usas el código de descuento R20, te estará costando solo $15,90, logrando un ahorro de un 30%. Bien, entonces, para poder desvincular nuestra cuenta de Microsoft, nos vamos a dirigir a Inicio. A continuación, vamos a ir a Configuración. Como se puede apreciar, acá en la parte superior izquierda, podemos apreciar la cuenta que tengo asociado a este equipo, y justo debajo aparece la cuenta de correo electrónico asociado a mi cuenta de Microsoft. Lo que vamos a hacer es desvincular esta cuenta. Para esto, nos vamos a dirigir aquí a la sección de Cuentas. A continuación, vamos a ir a esta sección que dice Tu Información. Y dentro de esta opción, vamos a ir a esta sección que dice Configuración de la cuenta. Y aquí podemos apreciar que nos aparece esta opción que dice Inicia sesión con una cuenta local en su lugar. Vamos a dar clic aquí. A continuación, nos aparecerá esta ventana, donde nos pregunta si estamos seguros de que queremos cambiar a una cuenta local. Entonces, para continuar, vamos a darle en Siguiente. Como pueden ver, nos va a solicitar nuestra contraseña o el PIN con el que iniciamos sesión en nuestro equipo. En mi caso, me pide un PIN. Entonces, voy a ingresarlo. Y una vez ingresado, como pueden apreciar, nos va a solicitar la siguiente información para nuestra cuenta local. Acá nos va a pedir un nombre de usuario. En mi caso, por defecto, me toma este nombre. Lo dejaré tal cual, pero ustedes aquí pueden poner el nombre que ustedes deseen. También nos solicita una contraseña. Esta contraseña nos va a servir por si queremos que nos solicite una clave al momento de iniciar el sistema. En mi caso, como no me interesa que me solicite una clave cada vez que enciendo mi equipo, simplemente no lo voy a poner. Esta parte es opcional. Ustedes pueden decidir si poner o no una contraseña. Entonces, una vez establecido el nombre, le voy a dar en Siguiente. A continuación, como se puede apreciar, nos va a mostrar esta pantalla, donde nos solicita guardar la información si tenemos alguna aplicación abierta, ya que se va a cerrar sesión para poder aplicarse los cambios. Entonces, en mi caso, le voy a dar en Cerrar sesión y Acabar. Entonces, seleccionamos esta opción y como pueden apreciar, nos dice que se está preparando nuestra cuenta local. Simplemente esperamos y después de un momento, como se puede apreciar, se cerrará nuestra sesión. Una vez cerrada la sesión, nos va a mandar a esta pantalla y aquí, como se aprecia, ahora nos va a mostrar el nombre de nuestra cuenta local que acabamos de crear. Simplemente le vamos a dar en Iniciar sesión. En mi caso, como no puse clave, debería iniciar directamente. Efectivamente, como pueden ver, acabo de iniciar sesión con mi nueva cuenta local. Si me voy a Inicio, aquí pueden ver que ahora sale el nombre TecnoRed, el cual es el nombre de mi cuenta local. Bien, entonces, una vez iniciado sesión en nuestra nueva cuenta local, lo que nos hace falta ahora es desvincular por completo nuestra anterior cuenta de Microsoft. Para eso, vamos a ir a Inicio nuevamente, nos dirigimos a Configuración. Dentro de Configuración, vamos a ir nuevamente a Cuentas y aquí dentro de Cuentas, vamos a irnos a la opción que dice Correo Electrónico y Cuentas. Aquí dentro, como pueden apreciar, en cuentas que usan otras aplicaciones, como podemos apreciar, tenemos nuestra anterior cuenta de Microsoft, el cual está con el logo. En este caso, podemos ver el correo de nuestra cuenta. Vamos a dar clic sobre ella. Y como pueden apreciar, nos muestra algunas opciones. Y aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos a la última opción que dice Quitar Cuenta. Entonces, vamos a seleccionar la opción Quitar. Aquí nos pedirá una confirmación. Vamos a decir que sí. Y así de sencillo, hemos quitado o desvinculado completamente nuestra cuenta de Microsoft de nuestro Windows 11. Como se puede apreciar, ahora solo tengo una cuenta local, en mi caso con el nombre TecnoRed. No se preocupen que al seguir estos pasos, ustedes simplemente están desvinculando su cuenta, pero toda la información y sus datos se debe quedar tal cual como estaba antes. Y bien, esto sería todo por este tutorial. Espero que les sea útil. No se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!